Aquí en el canal de Trujillo no estamos a favor de la violencia, pero hay algo que decir, es que la hinchada no aguantó más. Deportivo Cali perdió vergonzosamente, aunque faltan todavía 12 minutos, iba perdiendo dos goles a cero, el equipo parado, Teo parado, el arquero comete una falta brutal, brutal, Sánchez, la defensa perdida, los laterales quietos, aquí se veían las ganas de sacar a Mayer Candelo. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tan pechifríos? Daniel Luna ha perdido. Pues esto provocó la ira de muchos hinchas que no aguantamos más. Yo aquí no patrocino la violencia, no estoy de acuerdo con eso, pero un equipo tan grande como el Deportivo Cali no demostró jerarquía en la cancha. Hombre, es que el Cali no enfrentaba hoy a Nacional, a Millonarios, enfrentaba al último de la tabla de posiciones, al colero. Ahora Cortulva le ganó y mandó al Cali de nuevo a la casilla 20. O sea, si no le ganamos a un Cortulva, por Dios, no le ganamos absolutamente a nadie. Muy triste, muy triste, Mayer pidió un último partido para sacarse la espinita porque tenía algo en contra de Tuluá. Pues la espinita se la sacaron con él allá porque salió en tanqueta, salió chiflado. Me cuentan que hubo hasta algunos coscorrones de algunos hinchas del Deportivo Cali en contra de Mayer Candelo. La verdad que Mayer Candelo, me imagino que si tiene dignidad, no va a seguir más. Se había dicho que si perdía o ganaba, se iba de todas formas del Deportivo Cali. Eso ya no aguanta absolutamente nada y hay que esperar qué pasa. Perdimos dos goles a cero en una tarde vergonzosa. Tarde para no olvidar, o mejor, tarde para olvidar. Y bueno, tocará esperar a ver quién llega ahora a salvar al Deportivo Cali. Me imagino que llega Chichangulo. Vamos a ver qué pasa. La verdad que quedó sin ganas, quedó desmotivado, muy triste, como si me hubieran atravesado un puñal en el corazón. Duro. Así como me encuentro yo, se encuentran muchos hinchas del Deportivo Cali. Porque esto hace rato no lo vivía. Esto hace rato no se sentía que la afición ingresara a una cancha a protestar. Justa e injustamente no estamos de acuerdo con la violencia. Pero esto de ver al equipo perder con Cortuloa, el último de la tabla, es una vergüenza. Y ojo, no solamente se debe de Mayer Candelo. Más de un jugador pechifrío que pase la carta. Y de una vez que renunció en todos esos directivos mediocres, pésimos, le hicieron daño al Cali y lo desangraron, lo hurtaron, hicieron malas contrataciones. El peor, la peor directiva del mundo, del Cali y de la historia, es esta. Y los peores jugadores los tiene el Cali ahora. Perdimos dos goles a cero. El partido fue suspendido en el minuto 82. La hinchada ingresó a la cancha. Y me imagino que ahora se viene una fuerte sanción económica por parte de la D-Mayor para el Deportivo Cali. La hinchada ingresó a la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!